Muy buenas a todos y bienvenidos al Team Zeto, el día de hoy les traigo mi análisis sobre las cartas más importantes que están subiendo o bajando de precio a día de hoy, para este propósito una vez más usaremos la página de Yu-Gi-Oh Prizes, buenos y más retrasos, comenzamos. Y nuestra primera carta es el Delfín Neroespacial, y como pueden ver esta carta tuvo un incremento sustancial de precio desde hace yo un tiempo atrás, porque si bien tu puedes pensar de que recién hace muy poco se ha comenzado a utilizar el Delfín, estás en un error, porque el Delfín se viene utilizando desde hace ya un tiempo atrás, solamente que ha ganado muchísimo reconocimiento durante el último torneo del World Championship Qualifier Europa, en el cual el Delfín fue la carta MVP que le dio la victoria al jugador Gouki, dándole una cucharada de su propia medicina a las Trickstar al ganar gracias a los 500 puntos de daño directo que le ocasionó con el Delfín. Y si te preguntas por qué están llevando recientemente 3 copias del Delfín en el deck Gouki es porque si todavía no te has dado cuenta el Delfín es un Warrior de nivel 3, con lo cual va perfectamente en el deck, además de que con su efecto es muy útil para deshacerte de hand traps molestas que puedan tener tu oponente, al mismo tiempo de que le infliges 500 de daño. Y también quiero remarcar de que el mayor crecimiento se ha dado en sus rarezas más elevadas, ya que esta carta tiene muchos reprints, pero con todo este hype del momento me imagino que en todas sus rarezas debería estar empezando a subir de precio, al menos un poco, así que yo te recomendaría que le vayas echando un ojo a esta carta. Y nuestra siguiente carta es Topologic Gambler Dragon, y como pueden ver el precio de esta carta digamos que se ha mantenido alrededor de los 11 y 12 dólares, con un crecimiento prácticamente nulo o muy bajo, a pesar de que se ha jugado relativamente de forma considerable en los últimos torneos, ya que los Gouki le pueden sacar jugo a esta carta al utilizar su combo para descartarle 4 cartas a su oponente, el cual consiste en que cuando lo invocas en tu turno le descartas 2 cartas, y ya en el turno de tu oponente, al inicio invocas a Link Kuribo, con lo cual activas una vez más el efecto de Topologic Gambler Dragon y le descartas 2 cartas más, y créeme, que en el caso de logras hacerle este combo, con menos 4 cartas tu oponente prácticamente no va a poder hacer mucho que digamos, y prácticamente es una victoria asegurada, pero a pesar de eso, debo mencionar de que muchos de los jugadores Gouki llevan al Topologic Gambler Dragon en el side deck para utilizarlo como una estrategia adicional, en otras palabras no todos se animan a utilizar ese combo, pero además de los Gouki, también hemos podido ver en el último torneo de Europa que otros decks también pueden sacarle jugo a esta carta, como en el caso de los Phantom Night Hero, el cual logró hacer el combo con el Topologic Gambler Dragon, ya que en el primer turno invoca al Topologic Gambler, e invocando a Malicious le descarta 2 cartas, y en el siguiente turno invoca a Darklow con lo cual le descarta 2 cartas más, y con ese menos 4 que le hizo su oponente, fue suficiente para que concediera y ganara muy rápidamente, así que esta es una razón más para que le vayas echando un ojo a esta carta, que probablemente siga siendo muy jugada. Y nuestra siguiente carta es Lucent, Netherlord of Dark World, y como pueden ver desde hace ya un tiempo atrás, para ser exactos, desde la noticia de la aparición de los Danger, el precio de esta carta ha comenzado a subir, ya que los Dark World, al menos de momento, es la pareja ideal para los Danger, yo sé que puedes mezclar a los Danger con muchos otros decks, como los Fablet, etc, pero al parecer por ahora, el High principal es combinarlos con los Dark World, y como esta carta solamente viene en una rareza, ha tenido un incremento considerable, ya que si mal no recuerdo, hasta hace un tiempo atrás estaba rondando los 8 dólares, y ahora mismo está más o menos rondando los 20 dólares, así que si ha tenido un incremento considerable, pero no solamente esta carta, sino también los demás Dark World, están subiendo de precio, ya que los Danger se van a mezclar con muchas cartas Dark World, y otra de las cartas muy relevantes que también ha subido considerablemente de precio es Grappa, Dragon Lord of the Dark World, la cual es una carta muy buena, y de que probablemente vas a llevar 3 copias de esta, en caso de animes a jugar a los Danger mezclados con los Dark World, ya que esta carta es muy molesta, ya que constantemente se invoca al cementerio regresando un Dark World a la mano, sin mencionar sus 2700 de ataque, lo cual es otro punto a favor para esta carta, pero en esta ocasión he decidido poner al Nether Lord, porque Grappa tiene varias reimpresiones, con lo cual su precio no es tan alto que digamos a comparación del Nether Lord, que si está mucho más caro, y en caso tengas esta carta u otras cartas Dark World y no vas a jugar el deck, yo te recomendaría que las vendas y aproveches este High, porque nada asegura que realmente los Danger mezclados con los Dark World, vayan a convertirse en el nuevo deck meta del momento, todavía está por veremos, aunque si debo admitir que tienen mucho potencial, y nuestra siguiente carta es Artorigus, King of the Noble Knights, y como pueden ver esta carta viene subiendo de precio desde hace ya un tiempo atrás, en todas sus rarezas, ya que muy pronto, para ser exactos mañana, se van a dar a conocer los efectos de las nuevas cartas Noble Knights, así que de momento hay bastante expectativa sobre estas nuevas cartas, las cuales ojalá puedan revivir a los Noble Knights y volverlos al menos competitivos y jugables, aunque todavía desconozcamos sus efectos, pero ya muy pronto los conoceremos, y así como esta carta ha estado subiendo de precio, también muchas otras cartas Noble Knights están viendo su precio incrementarse, aunque muy levemente, también gracias a raíz de este hype, pero en caso estas nuevas cartas, Noble Knights, no sean tan buenas que digamos, en cuanto a sus efectos, muy probablemente el precio de esta carta vuelva a disminuir, así de que en caso tengas esta carta, debes tomar la decisión de venderla, o quedártela, después de que conozcas los efectos, del día de mañana, pero yo todavía tengo la esperanza, ya que todo vaticina de que serán cartas decentes, y nuestra siguiente carta es Odin, Father of the Acer, y como pueden ver, hace 3 semanas, esta carta en su rareza Cos Rare, tuvo un incremento de más 564%, y me imagino que esto se debe a la noticia de los Legendary Hero Decks, en el cual va a venir un deck Nordic o Acer, el cual va a contener un nuevo monstruo Link, Nordic, el cual va a facilitar la invocación de Odin, y de los otros dioses nórdicos, y aunque prácticamente, está cantado, de que en este producto va a venir reimpreso Odin, Thor y Loki, eso no ha sido impedimento, para que esta carta, haya subido un tanto de precio, ya que probablemente algunos jugadores, quieren sacar provecho de esto, y subirle el precio a esta carta, en caso, los Nordic se vuelvan competitivos, o al menos jugable, y quien sabe, y alguien por ahí, se anima a comprar esta carta, solamente para enchular su deck, con las rarezas más elevadas, aunque yo personalmente, no les tengo tanta fe a los Nordic o Acer, pero quien sabe, y nos dan una sorpresa, y en caso tengas esta carta, yo te recomendaría que la vendas, porque como ya mencioné, no le tengo tanta fe a este deck, a pesar del support que le puedan dar, en los Legendary Hero Decks, y nuestra siguiente carta es Isolde, y como pueden ver, su precio se ha mantenido, digamosle constante, alrededor de los 18 dólares, lo cual es un tanto elevado, y sus variaciones porcentuales, han sido mínimas, como pueden observar, yo personalmente pensaba, de que Isolde iba a ser reimpresa en las latas de Jane y Yusei, pero según Italian Yu-Gi-Oh!, aparentemente Isolde, no sería reimpresa en las Mega Team de este año, con lo cual, muy probablemente, el precio de Isolde, quizás se lee un poco más, ya que actualmente los Gouki la están rompiendo, ganando los últimos torneos, en otras palabras, están bastante hypeados, incluso es considerado como uno de los decks a ganar el Mundial de Yu-Gi-Oh!, y en caso esta información sea real, pues probablemente Isolde suba un tanto de precio, pero además de los Gouki, también tienen que tener en cuenta de que Isolde va a ser jugada en un futuro deck Noble Knight, cuando sepamos los efectos de los nuevos Noble Knights obviamente, y también Isolde es jugada en otros decks, como por ejemplo en el Phantom Knight Hero, y en otros decks que utilicen Warriors, así que con todo esto en consideración, muy probablemente Isolde sea una de las cartas más pediditas, próximamente, y en caso tengas a Isolde, yo te recomendaría que todavía no la vendas, porque muy probablemente suba de precio. Y nuestra última carta es, pelea pareja, y como pueden ver su precio ha caído considerablemente, en otras palabras, se derrumbó, ya que actualmente su precio está rondando los 30 dólares, y esto se debe, obviamente, a que prácticamente ya nos falta mucho, para el lanzamiento de las latas de Jane Yusei, que van a aparecer en Agosto, o sea el próximo mes, y como esta carta va a ser reimpresa en las latas, pues muchos jugadores ya se están anticipando a eso, y están comenzando a vender esta carta, antes de que su precio siga cayendo aún más. Lo interesante es que aún desconocemos los ratios de las cartas que van a venir en las latas, pero el simple hecho de que va a ser reimpresa, ha hecho estragos en su precio, y conociendo a Konami, muy probablemente algunas cartas secretas van a ser short prints, o simplemente van a tener un ratio un tanto menor que otras. Yo personalmente pienso de que en teoría no debería ser tan difícil de que te toquen las cartas que tu buscas, pero esto está por veremos, y así como esta carta ha visto su precio disminuir, todas las otras cartas que también van a ser reimpresas en las latas, y algunas que se reimprimieron en el Battle of Legends, también están disminuyendo de precio. De aquí quiero citar a Trickster Reincarnation, que actualmente en su versión de Booster está alrededor de los 11$, y su reprint del Battle of Legends está rondando los 5$, lo que es un descenso considerable a lo que estaba hace un tiempo atrás. A mi personalmente me alegra bastante esta disminución en el precio, ya que muchos jugadores que deseaban jugar este deck ahora lo van a poder armar a un menor precio, aunque yo creo de que Reincarnation va a ser una de las cartas que toquen en la próxima banlist, y es más, yo creo que va a ser reimpresa una vez más en las latas de Jane de Yusei, pero eso es solamente lo que yo creo, todavía no hay una certeza. Si en caso tengas Heavenly Match, Reincarnation, Borreload Dragon, Sarjuha, Diagrama, etc. Cualquiera de las cartas que va a ser reimpresa en las latas, yo te recomendaría que las vendas, porque cada día que pasa su precio va a disminuir más y más. Espero que haya sido de su agrado este video, si les gustó comenten, suscríbanse, compártanlo y denle un like, hasta nuestro próximo video, se despide su amigo del Team Zeto.